El equipo Puerto Golfito Fútbol Club ganó el primer partido de la final del torneo de apertura 2019 de la Liga de Ascenso. El cuadro sureño venció dos goles a uno a su similar del Sporting Fútbol Club en el Polideportivo Río Claro el fin de semana. Las anotaciones fueron de Henry Cooper y Humberto Harding por parte de Golfito y Michael Arias por parte del Sporting. Ahora el cuadro de Golfito lleva la ventaja al triunfar en el primer compromiso y buscará dar todo en la gran final que será el próximo domingo a partir de la una de la tarde en Pavas.